Hablando de René León, y hoy que veo tu programa de gobierno, ayer me llamó la atención que el equipo de la elaboración del plan de gobierno de Rodrigo Ávila dijo que a diferencia de tu programa, el que tienes tú ahí, el de FMLN es que ellos no tienen trazos a base de datos, cifras y estadísticas. Y el de ellos sí, y el tuyo no tiene base o sustancia de datos y estadísticas o cifras que de alguna u otra forma le den sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo con los compromisos que se adquieren. Bueno, que lo diga. ¿Tú viste eso? Es lo menos que se puede esperar de alguien que no ha renunciado a ser embajador nuestro en Washington, porque aunque ha pedido permiso sigue asistiendo a las reuniones de embajadores en los Estados Unidos, tal como lo puso en evidencia hace unos meses la prensa gráfica, pero es que este es un programa de gobierno, y el programa de gobierno lo que contiene son las apuestas estratégicas, las grandes líneas de trabajo. Este programa de gobierno es como el mapa que nos aclara el panorama, la ruta a seguir para poder cumplir estas grandes apuestas estratégicas se elaboran en un plan de gobierno que es el que estamos trabajando. Pero es que nosotros no tenemos que publicar estadísticas para darle sustento a este programa de gobierno. Ellos sí tienen que fijarse en las estadísticas, porque las estadísticas las han escondido, y no mantuvieron oculto el hecho que el dato de pobreza, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, ha aumentado casi 4% a nivel nacional y 8% en las zonas rurales, y no lo querían decir. Entonces, ¿de qué datos estamos hablando? Si van a partir de un diagnóstico equivocado a la realidad, imagínate ese híbrido que va a salir. O sea que al final va a salir un programa de gobierno donde el candidato no conoce sus principios fundamentales, el coordinador su opinión no cuenta porque no se la toman en cuenta, y encima de eso datos que no corresponden a la realidad. Mauricio, en tu gobierno, a partir del 1 de junio, ¿cómo vas a enfrentar un gobierno en bancarrota, como lo estoy seguro que vas a heredar? Dice un saludo desde, a Megavisión, desde Virginia, en los Estados Unidos. Don Walter Castro, gracias. Don Mauricio, quiero saber por qué no fue incluido el actual diputado Salvador Arias para ser reelecto en la Asamblea Legislativa. Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Ya lo expliqué. José Canseco dice, hola, muy buenos días, Ernesto, un saludo para ti y a otros, para Mauricio. Quiero decirle a Mauricio que él es el ganador de las elecciones, dice. Armando Cruz dice, buenos días, Ernesto, primero los invitados de ayer, René León y Lemus, nada de grandes presentadores de proyectos, más parecían dos personas compitiendo, ¿quién era, dice, el calificativo, que no lo leo, no? Bueno. Me voy a pausar, que hay una gran cantidad de correos electrónicos. ¿Querés que comente o no esperamos la pausa? Sí, no, esperamos la pausa. Esperamos la pausa, que tenemos compromisos comerciales, una pausa, no le cambian, regresamos. Quiero agradecerles a ustedes. Don Ernesto, no hay señal en Internet, no puedo accesar a su programa, pero por favor, dele mis saludos a Mauricio, dice. María Teresa Morán, que también nos escribe desde la zona metropolitana de Washington, Virginia. Ah, qué bueno. Qué bien, muchas gracias por estar con nosotros, siempre tenemos mucha audiencia en los Estados Unidos, que nos sintoniza a través de la Internet. También a un amigo que nos escribe, amigo empresario, que nos escribe desde Suiza, Muchas gracias. Buenos días, Ernesto, y un saludo a Mauricio. La campaña sucede, Irene, creo que está frenando el crecimiento en la intención de voto, dice. Buenos días, Ernesto y don Mauricio. Tengo una pregunta. ¿Es verdad que el presidente le enviaron un emisario que se llama, dice el nombre, a negociar blindajes para ciertos funcionarios del actual gobierno, dice? ¿Que me lo mandaron? Sí. ¿Pero y a quién me mandaron? No sé. Habría que decir el nombre para saber. La verdad que yo no me... Bueno, pero independientemente, independientemente del nombre, yo no me he reunido con ningún emisario del presidente Saka. El presidente Saka no me ha enviado ningún emisario. Te hicieron una pregunta clave, digo clave porque es parte de lo que hoy en día está afectando, golpeando duramente, Mauricio, lo que es la economía doméstica y quizás la economía del país y a nivel mundial, el tema de los combustibles. Alguien te hizo una pregunta, ¿te recuerdas? ¿De qué harías tú de llegar a ser presidente para poder tratar el tema de que cómo en el país las compañías transnacionales no colocan los precios justos cuando el barril en el mercado extranjero va hacia la baja, pero sí cuando eso sube? La pregunta así concreta del millón. ¿Qué harías tú para frenar esa tendencia que cuando sube el precio, sube en ascensor, pero cuando baja, bajan en gradas? ¿Qué harías tú así concretamente? Aplicar la ley. Y fortalecer las instituciones. Es que la ley no se está aplicando. La ley de libre competencia no se está aplicando. Y no la señora superintendente de competencia puso sendas multas a dos compañías transnacionales que se dedican a la importación y distribución de petróleo y productos derivados del petróleo y sencillamente estos no las han querido pagar. Y no la superintendencia de competencia encontró prácticas de colusión de precios y de zonificación de precios que viola la ley y no ha querido pagar esas multas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicar la ley y fortalecer las instituciones. Entonces, la superintendencia de competencia bajo mi gobierno va a trabajar y va a aplicar la ley. Yo le apuesto a la competencia. Si lo paradójico es que los gobiernos que se han declarado afectos a la competencia, resulta que no la protegen. Resulta que no garantizan que exista un clima de libre competencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Garantizar un clima de libre competencia. Por el contrario, este gobierno se ha dedicado a bombardear y a agredir a una empresa que tiene un porcentaje pequeño con respecto a las otras en el mercado de venta de diésel, en lugar de estimular de que exista para que genere competencia y obligue a las otras a bajar los precios y a trasladar las reducciones que se dan en el mercado internacional. Carlos Hernández dice, felicidades por su excelente programa, porque es un espacio que presenta información apegada a la realidad política del país, sin inclinaciones preferenciales hacia ningún partido en especial. Así debería ser cualquier otro medio. Gracias, don Carlos. Mi pregunta para su invitado es referente a si incluye en su plan de gobierno oportunidades de empleo a maestros que a pesar de haber egresado en el 99 aún no han podido obtener una plaza oficial. Sería bueno que me envíe... Don Carlos se llama. Sí, Carlos Hernández. Sería bueno que don Carlos me envíe esa información para saber cuántos de los maestros que ya se graduaron o que ya egresaron no han podido encontrar plaza. Ese es el drama que padecen no solo los maestros, que padecen buena parte nuestros jóvenes profesionales, que se gradúan, que no encuentran empleo y que acaban yéndose a los Estados Unidos a buscar un empleo que aquí no encuentran o un nivel salarial digno de acuerdo a lo que han invertido en su estudio y de acuerdo a sus expectativas económicas. Me gustaría conocer esa situación, pero ténganlo por seguro, que no solo usted como maestro, los profesionales de nuestro país que se gradúan y que buscan empleo encontrarán en mi gobierno condiciones que les permita encontrar un empleo oportuno y de acuerdo al nivel profesional que han trabajado y que han invertido buena parte de sus recursos. Necesitamos crear un clima de inversiones que permita a las empresas rentabilizar sus inversiones y que las empresas que ahora están se mantengan, pero que surjan nuevas empresas. A eso es a lo que le apostamos. No es el gobierno el que crea empleos. El gobierno crea las condiciones para que se generen más y mejores empleos. Tengo un correo electrónico de don Elvis Ramírez Pérez. Gracias por la comprensión de él. Es decir, sobre todo porque también hace referencia que hay momentos en que no queda la oportunidad para poder darle lectura a los correos. Pero dice, licenciado López, he tomado a bien escribirle desde un día antes y tomando en cuenta que su correo el día de ahora presentaba problemas y a la vez usted dijo que le podías escribir desde un día antes, por favor, esta vez léalo porque anteriores ocasiones usted no nos ha tomado en cuenta por espacio de tiempo y eso lo comprendo. Así que le agradezco su comprensión. Aquí le mando mi inquietud. Dice, me parece que es un excelente programa y más al tener invitados como Mauricio. A ver, por orden de ideas, quiero que me explique el candidato lo siguiente. Tengo entendido que el Estado Social de Derecho y Democracia Popular son la misma cosa. ¿Por qué debo de entender que la Democracia Popular es un tipo de régimen político? Su expresión institucional son los Estados Socialistas que tuvieron un gran desarrollo durante el siglo XX. Aunque algunos han sobrevivido en el siglo XXI, como es el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Señor Funer, ¿no cree que el verdadero objetivo de usted y el FMLN en ese es llevarnos a un Estado como en esta democracia popular disfrazada, como es el Estado Social de Derecho? Él es un gran punto, mira, porque mucha gente me ha dicho que temen que cuando tú hablas del Estado de Derecho, vea, un Estado Social de Derecho, es estar precisamente disfrazando un esquema en el cual tú puedas llevar al país hacia otro modelo de la democracia. Pero entonces habría que temerle, Ernesto, a todos los constituyentes y a todos los juristas constitucionalistas que dieron elementos para la aprobación de la Constitución de 1950 y la de 1983. El padre del constitucionalismo, uno de los constituyentes más importantes y más notables que hemos tenido, el doctor Galindo Paul, padre, él desarrolló el sustento que permite la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho. No es un invento mío ni un invento del FMLN. Nosotros estamos obligados a cumplir la Constitución.